Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en este jueves, ya casi fin de semana y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? Les comparto que el frente frío número 39 estará ocasionando lluvias en algunas zonas del norte de la República Mexicana, así que a sacar los paraguas, pero por otro lado para el centro y justamente para el Bajío continúan las altas temperaturas para esta tarde, así que recuerden que hay que hidratarse muy bien. ¿Pero qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para Durango hay 24 grados como máxima temperatura, totalmente nublado con probabilidad de precipitaciones, ya se lo adelantaba todo por el frente frío número 39, así como para nuestros amigos de Chihuahua, Chihuahua, 23 grados como máxima temperatura, Sinaloa 29 grados totalmente nublado, parcialmente nublado para Sonora con 23 grados, Baja California Sur baja la temperatura de 27 grados a 24 grados y de igual forma Baja California de 26 grados a 21 grados para esta tarde con la nubosidad presente y lluvias, lluvias repentinas. Para nuestros amigos de Coahuila 27 grados como máxima temperatura totalmente nublado, Nuevo León 32 grados nublado, totalmente nublado para Tamaulipas con 31 grados, se mantienen justamente con estos 31 grados. Para el centro, para el Bajío, ¿qué les depara el día de hoy? Michoacán 24 grados se mantiene parcialmente nublado, así como Guanajuato con 29 grados, Aguascalientes aumentó la temperatura de 25 a 27 grados en comparación del día de ayer y Nayarit también de 32 grados a 36 grados intervalos nubosos. De este lado sale el sol por completo para Querétaro después de que durante lunes, martes y miércoles hubo nubosidad y también lluvias repentinas. Para este jueves 30 grados como máxima temperatura, Hidalgo 28 grados parcialmente nublado, intervalos nubosos para Ciudad de México con 29 grados. Para todos nosotros, para la capital poblana, les comparto que hay 0% de probabilidad de precipitación, máxima temperatura 26 grados, mínima temperatura 10 grados y ya nos encontramos en 12 grados, por eso por la mañana, como a las 5 o 6 de la madrugada, 0% había pues una sensación fría para esta mañana y así continuará durante el fin de semana y hasta la siguiente semana. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones, 0% de probabilidad de lluvia, máxima temperatura 27 grados, aquí cambia un poquito las cosas porque la mínima temperatura es de 9 grados y ya están en 11 grados. Aquí sí, por la mañana o más bien por la madrugada sí estuvo fresco 9 grados con una sensación de hasta 7, así que sí, por la noche hay que abrigarse muy bien. Hasta aquí llegamos con tal información climatológica, mi vale para el país, para Puebla, para Tlaxcala, regreso contigo.